Gracias. 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 Ladies and gentlemen, Spelona Herzog won the toss and chose to serve. Time. Gracias. 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 First set, Spelona Herzog to serve. Ready? Play. Play. Let second serve. 15 up. Let first serve. 30 up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias. 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 ¡Latina! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!